Muy buenas tardes para todos los televidentes desde Borranquilla, qué rico saludarlos hoy una vez más en las Tardes CTV. Sean todos bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos hasta las 5 de la tarde con un tema muy pero muy importante. Quiero darle la bienvenida también a todas las personas que se conectan desde ya conmigo a través de las redes sociales. La invitación es para que participen con cada una de sus preguntas porque hoy tenemos un invitado, como siempre, el invitado de todos los miércoles, el experto en todos estos temas. Hoy trataremos el tema de desamor y sexualidad. Y quiero darle la bienvenida de una vez a nuestro queridísimo doctor Fidel Plata. Doctor Fidel, buenas tardes y nuevamente bienvenido a las Tardes CTV. Hola Shirley, me encanta muchísimo estar en las Tardes CTV. Y hoy tenemos un tema realmente muy importante porque vamos a hablar del desamor. ¿Qué pasa cuando tenemos esa emoción hacia una persona que nos sentimos enamorados? Pues es un ser querido y de pronto se pierde, se pierde esa magia, esa ilusión. ¿Y qué pasa con la sexualidad? Porque en algunas ocasiones puede mejorar, pero en algunas ocasiones puede empeorar. Entonces hoy queremos hablar del desamor y de la sexualidad. Así que esperamos que muchas personas que nos están viendo en este momento en las diferentes redes sociales y en el canal 104 de CTV empiecen a hacernos todas las preguntas del tema. Así es, doctor Fidel. Bueno, mucho se habla sobre las crisis de pareja. Es eso tan difícil que es vivir entre dos. Pero vamos a hablar de todas esas experiencias, de todo lo que tenemos que vivir en esa etapa de pareja. Y quiero iniciar hablando, doctor, del desamor. ¿Cómo afecta la vida de un ser humano? Bueno, Shirley y todas las personas que en este momento nos están viendo. Cuando hablamos de desamor tenemos que hablar primero del amor. ¿Qué es el amor? El amor es esa emoción que sentimos por alguien. Por esa persona querida. Por esa persona que amamos. Por esa persona que conocimos un día y apenas la conocimos, como decía una actriz de televisión, nos movió el piso o nos erizó. Es decir, esa persona que cuando la vemos definitivamente significa algo muy importante para nosotros porque nos produce una serie de sensaciones, una serie de emociones. La pregunta es, cuando estamos entonces enamorados de esa persona, ¿qué pasa? Resulta que el amor tiene muchas fases. Una primera fase que es una fase hormonal, una fase donde estamos conociendo a la persona, donde se disparan esas hormonas y donde nosotros queremos estar con esa persona. Esa fase dura generalmente un año. Y luego empieza una segunda fase que es esa fase de cariño, de consolidación. Esa fase de enamoramiento real donde nosotros queremos estar con esa persona. Estamos como si fuéramos adictos a esa persona. Esa fase dura más o menos unos tres años más, más el año que llevábamos son cuatro. Y luego ya sigue otra fase más, que es la fase de consolidación del amor. Pero ¿qué sucede cuando estamos en las diferentes fases y de pronto perdemos a esa persona querida? Perdemos a ese ser que realmente para nosotros significaba mucho y desapareció. Aquí, Shirley y todos los televidentes, hay una situación que es importante. ¿Qué sucede? Uno, ¿perdimos rápidamente ese amor por la persona o fue lento? Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Porque aquí hay muchas variantes. Uno, ¿se me fue quitando el amor por esa persona? O dos, es que definitivamente la persona cortó el vínculo. Y el vínculo se puede cortar ¿por qué? De pronto la persona fallece. De pronto la persona nos dice, hasta aquí llegamos. No vamos más. O de pronto la persona se consiguió a otra. De pronto habían conflictos y la persona dijo, aquí paramos. Es decir, podemos perder a ese ser amado porque de pronto la relación se acabó, porque falleció, porque se terminó el amor o porque nosotros terminamos el amor con esa persona. Porque hay muchas personas que dicen, no puede ser posible que una persona que esté con otra, que de pronto se querían, de pronto se amaban, se les acabó el amor. Claro que sí, el amor se puede acabar. Entonces, en las diferentes variables en las cuales se pierde el amor, nosotros entramos en lo que se llama la etapa de desamor. Y eso tiene una serie de implicaciones que son las que nosotros vamos a hablar hoy. Porque una de las implicaciones puede ser en la parte sexual. Y les voy a poner un ejemplo de lo que hoy en día está sucediendo, Shirley, y todas nuestras televidentes. Muchas mujeres antes, cuando su esposo fallecía y tenían por ahí un promedio de 50 años, se echaban a morir. Es decir, la vida se les acababa si el esposo fallecía o si de pronto el esposo se iba. Pero resulta que la mujer moderna, que es esa mujer que se reinventa, esa mujer que no importa que tenga 50 años, su vida empieza nuevamente, que empieza a estudiar, que empieza su crecimiento espiritual, que empieza su crecimiento económico. Esa mujer puede reinventarse y decir, me liberé de esa persona que no me dejaba disfrutar, de esa persona que no me dejaba trabajar, de esa persona que no me dejaba progresar. Y por el contrario, se dispara su sexualidad porque dice, ahora es el tiempo mío. Resulta que muchas personas, antes les fallecía la pareja y estaban muy jóvenes, y la persona se olvidaba que su sexualidad podía estar ahí y que se tenía que mantener. Entonces, es importante que hablemos hoy acerca de cuando nosotros perdemos ese amor por las diferentes circunstancias, qué va a pasar con nuestra sexualidad. Y es muy importante lo que usted está diciendo, doctor, porque hay casos de personas que ya no aman a sus parejas, pero tienen buena sexualidad. Suena contradictorio, cuando dice, yo no quiero a mi pareja, pero en el sexo sí nos la llevamos muy bien. ¿Por qué sucede eso? No quiero a mi pareja, se me acabó el amor, pero en la cama nos la llevamos súper bien. Bueno, Cirly, entonces tenemos que entender dos situaciones que son importantes aquí. ¿Cómo está la parte sexual y cómo está la parte del amor? Generalmente las mujeres unen la parte del sexo con la parte del amor. Y es que realmente no hay nada más delicioso que estar con una persona con la que sentimos realmente ese vínculo afectivo. Recordemos que el sexo es algo instintivo y que el sexo a todos nos gusta. Es decir, el sexo nosotros podemos disfrutarlo, sea con otra persona o con nosotros mismos, porque nosotros podemos tener automanipulación y podemos disfrutar. Ya no es un tabú que las mujeres o los hombres puedan pensar en masturbación y puedan pensar en deseo, en excitación y tener un orgánico. Recordemos lo que siempre hemos dicho, el sexo no está en los genitales, el sexo está en el cerebro, está en la mente. Entonces una persona puede disfrutar la parte sexual, lo puede disfrutar de pronto con un amigo, de pronto con una persona pasajera o de pronto inclusive con esa persona que tenía un vínculo amoroso. Es decir, el disfrutar una excitación y un orgasmo, que el orgasmo no es más que sentir unas sensaciones físicas en las que se liberan una serie de sustancias en el cerebro y que hacen que precisamente la persona se sienta feliz. Pero eso es diferente a la convivencia, eso es diferente al estar juntos, eso es diferente al amor en sí. Cuando yo amo a una persona, yo quiero idealizar mi vida con esa persona, yo quiero estar con esa persona y pensar qué voy a hacer hacia el futuro. Recordemos que cuando una mujer tiene un ciclo sexual normal, la mujer va a ovular. La ovulación no es más que el que la mujer desea procrear. Cuando la naturaleza hace a la mujer y Dios dota a la mujer precisamente de todas esas circunstancias para que pueda tener un bebé, la pone a ovular y la mujer inmediatamente dice, yo quiero tener un bebé, pero voy a mirar cuál es el papá, quién es o la persona que me voy a poner para tener esos hijos. Aquí es importante eso porque muchas mujeres empiezan a seleccionar, seleccionar, seleccionar y de pronto no seleccionan bien. De pronto se dejaron llevar de esa parte sexual, de pronto hubo un encuentro sexual y me gustó, me pareció súper chévere, pero resulta que el tipo era irresponsable. El tipo realmente no estaba pendiente de ella en absolutamente nada y es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso cuando empezamos a hablar, hablábamos del amor y de las fases. En la primera fase, que es la fase hormonal, como seres humanos nosotros tenemos unas hormonas que nos van a activar la parte sexual. En las mujeres los estrógenos y en el hombre la testosterona. Cuando conocemos a una persona y liberamos nuestras hormonas, el cerebro empieza a liberar unas sustancias que nos hacen sentir placenteros. Una de ellas es la dopamina, pero resulta que ese amor hormonal que dura un año puede desaparecer. Es decir, el estímulo que me produce esa persona después de un año puede no estar. ¿Qué pasaría entonces si una mujer conoce a un hombre y tiene menos de un año y la mujer se le ocurre tener un bebé? Después del año puede desaparecer realmente ese amor y la mujer se queda con el bebé. Eso lo vemos realmente a diario. Por eso siempre le decimos a nuestras mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, menores de 20 años, cuando conoces una persona y tienes menos de un año, no es el momento para tener hijos. Hay que esperar que la relación se consolide. Es más, la forma en que una mujer y un hombre pueden mejorar su vida en pareja no es solamente la sexual. No, tiene que haber una serie de componentes para que la relación se fortalezca. Cuando solo se piensa en la parte sexual, la relación puede acabarse rápidamente. Bueno, y ahorita nos vamos a ir para ese punto, doctor, porque antes quiero preguntarle, ¿cuáles son esos motivos por el cual uno le abre la puerta al desamor? Bueno, cuando estamos con una persona y de pronto esa persona, la relación como que no anda muy bien y nosotros no nos estamos dando cuenta si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, de pronto llega el momento en que la relación se acabó. Resulta que los hombres somos diferentes a las mujeres en relación a eso, porque la mujer aguanta un poco más. La mujer es un poco más tolerante. La mujer es un poquito como menos decisiva a la hora de decir voy a terminar la relación. Pero resulta que llega el momento en que ese vaso que le va cayendo la gotica se llena, se llena, se llena y llega el momento en que cuando se llena la mujer le dice al hombre hasta aquí llegó y el hombre no se dio cuenta que realmente era lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo era, uno, la parte de armonía en pareja se fue perdiendo. Y la armonía en pareja tiene cuatro factores que son fundamentales. El primero es el amor. De pronto el amor se fue perdiendo y el hombre no se fue dando cuenta. Segundo, la comunicación. Ya no había comunicación en la pareja. Ya el hombre solo se comunicaba con su pareja para, entre comillas, darle órdenes. Ya apagaste la luz, ya apagaste el agua, ya hiciste esto. Y él creía que eso era una comunicación realmente adecuada. Se perdió el respeto. Entonces el hombre irrespeta a la mujer y él aparentemente no se da cuenta. El tono de voz, lo que le dice, las groserías que de pronto va hacia ella. Y por último, el sexo. El hombre dejó de tener sexo con su pareja, no mostró afecto con la pareja y no se dio cuenta que el vasito se iba llenando. Entonces esos cuatro factores fundamentales que hacen que la armonía de pareja se pierda, el hombre muchas veces no se da cuenta que está sucediendo. Ahora, estamos hablando del hombre hacia la mujer, pero recordemos que de la mujer hacia el hombre también es lo mismo. Si el amor no se alimenta, como cuando cogemos una planta y le echamos el poquito de agua, el poquito de abono, puede llegar el momento en que el amor se va apagando porque esa llama se va disminuyendo. Por ejemplo, si dejamos de tener relaciones sexuales con nuestra pareja, también la relación se va disminuyendo poco a poco. Si aparece el irrespeto y aparece la falta de la comunicación, la relación se va a distanciar. Recordemos que hay dos factores que son muy importantes en una relación de pareja. Uno es la parte de la rutina y el otro es el resentimiento. Cuando nosotros tenemos una pareja, sin darnos cuenta, la monotonía y la rutina puede ir alterando el rol de vida de la pareja. Porque todos los días lo mismo, todos los días hablamos lo mismo, no diseñamos, no inventamos, no creamos cosas. Llega el momento en que esa rutina va afectando la relación de pareja. Y se existen resentimientos porque de pronto la mujer se siente maltratada, porque de pronto se siente usada, porque de pronto la mujer tiene unas expectativas diferentes en su vida y el hombre no las está cumpliendo. Llega el momento en que esa mujer empieza a tener resentimiento. Ese hombre me trata mal y yo no me lo merezco. Ese hombre no valora las cosas que yo hago, entonces yo no me lo merezco. Ese hombre me autoestima la pisa, yo no me lo merezco. Entonces estamos teniendo una persona resentida en la casa que va haciendo en su cerebro un acúmulo de cosas que puede terminar en que la mujer llega un día en que dice hasta aquí llegamos, no podemos seguir. Wow, de verdad que importante doctor, porque muchas personas, muchas mujeres en este momento están viviendo esas situaciones, están cansadas pero siguen ahí por diferentes motivos y ellas no se imaginan lo que puede afectar en realidad a una persona todo esto, como dice usted, el resentimiento, el sentirse culpable porque uno cuando ya no ama a una persona, ya eso va como que a nivel personal, se frustran planes personales que uno tenía con la pareja, planes que uno tenía pues con uno mismo dentro de una relación. Entonces, de verdad yo quiero que usted le hable directamente a todas esas mujeres que están viviendo ese tipo de situaciones, doctor. ¿Qué hay que hacer? Porque no podemos soportar ni un minuto más en una relación en donde no nos amen, en una relación en donde nos maltraten, en una relación en donde nos sintamos humillados. Shirley y todas las mujeres que en este momento nos están viviendo, cuando uno tiene una pareja es para uno disfrutar, disfrutar. Entonces, la primera pregunta que le haríamos en este momento a todas las mujeres que nos están viendo es cómo disfrutas con tu pareja. Es el primer punto del examen. Si tú estás teniendo problemas para disfrutar, estar con tu pareja, estás teniendo problemas. Segundo, cuando uno está en esta vida es para disfrutar, para vivir, para estar con esa persona que uno quiere, que uno ama y empezar a soñar, a hacer proyectos de vida. Si no existen proyectos de vida, la relación se vuelve rutinaria, algo importante cuando nosotros tenemos una relación de pareja es evaluar cómo está la relación de pareja. Hablábamos ahorita de mirar si hay armonía. Entonces, la primera pregunta que tienen que hacer las mujeres que nos están viendo es tu pareja, tu relación, como estás en este momento con tu pareja, ¿existe armonía? Si no existe armonía, hay que buscar la ayuda. Algunas personas consideran, bueno, listo, vamos a buscar un psicólogo de pareja, vamos a buscar un terapeuta para que nos arreglen la situación. Quiero decirle que muchas veces la terapia de pareja es para que el terapeuta te diga, vea, su relación no va más. No sirve. Es decir, nosotros no podemos estar atados a una persona con la que de pronto somos incompatibles o con una persona que nos maltrata y que no quiere cambiar o, que es la parte peor, la parte más difícil, que de pronto se perdió el amor. Porque cuando nosotros dejamos de amar a una persona no tenemos nada que hacer. Nosotros no podemos pensar que este hombre es bueno o esta mujer es buena. No, nosotros si estamos con una persona es porque queremos vivir, disfrutar y queremos realmente hacer toda nuestra vida con esa persona. Si vamos donde un psicólogo, un especialista en terapia de pareja es para hacer el diagnóstico y poder encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, todas las mujeres que nos están viendo lo primero que tendrían que hacer es un diagnóstico. ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Existe armonía o no existe armonía? Si existe armonía, vamos a evaluar. ¿Cómo está la parte del amor? ¿Realmente amas a tu pareja o no la amas? ¿Cómo está la parte de la comunicación? ¿Cómo está la parte del respeto? ¿Cómo está la parte de sexo? Mira, Shirley, y todas las mujeres que nos están en este momento viendo, lo que siempre hemos dicho, el primer foquito rojo que se prende en una relación de pareja que empieza a funcionar mal es que la frecuencia sexual empieza a desaparecer. Ya pasa un mes, dos meses, y la pareja no se besa, no se toca, no se acaricia, no se abraza. No tienen una relación íntima. Viven como si fueran hermanitos. Entonces, no se dan cuenta que este es el primer punto en que la relación cada día está peor. Doctor, esto abarca muchísimas cosas y me da mucha risa porque eso que usted dice, se lo he escuchado a muchas parejas, no, es que nosotros vivimos como hermanitos. Otro motivo es, ay, es que mire, desde que llegaron los niños ya todo cambió, ya nada es igual. Entonces, le echan la culpa a los niños cuando un niño no trae sino felicidad al hogar. Entonces, dicen, no, es que ya se acabó mi vida sexual porque llegaron nuestros hijos. ¿Cómo poder enriquecer esa vida sexual sabiendo las necesidades de atención que tienen los niños de la casa? Algo importante es entender que los hijos es una bendición que Dios nos da y que los hijos ayudan a fortalecer la relación de pareja. Pero los hijos no pueden ser la obstrucción en la relación de pareja. Muchas parejas lo primero que hacen cuando tienen un bebé, inclusive es que ponen al bebé a dormir en el medio de los dos. Y si la mujer durante un año amamanta al bebecito y le da leche materna durante un año, ya no tiene más vida sexual con su pareja. ¿Qué tal que dure dos o tres años dándole la obstancia materna? Entonces, se acabó la relación con la pareja. Esto no está bien. Esto no está bien porque hay que pensar en que los hijos no los está prestando Dios. Pero los hijos, tarde o temprano, van a hacer su vida, van a realizar su futuro. Y para nosotros como padres, realmente es una felicidad para que los hijos puedan algún momento de su vida ya tener su propia pareja, su propia familia, su propia vida. Entonces, nosotros debemos entender que los hijos hacen parte de nuestra vida y de la relación de pareja. Pero no puede ser el motivo para nosotros separarnos de nuestra pareja. Y eso tenemos que ser realmente muy claros. La relación de pareja tiene que consolidarse. Una de las formas importantes, y hablábamos ahorita de la rutina, una de las formas importantes para fortalecer la relación de pareja es evitar la rutina. Entonces, hay que diseñar estrategias. Estrategias de qué hacer juntos. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué le gusta a mi pareja? Si nos gusta el cine, vamos a cine. Si nos gusta ir de pronto a un restaurante, vamos a un restaurante. Si nos gusta ir a un parque, vamos al parque. Si nos gusta viajar, vamos a viajar. Es decir, diseñar una serie de estrategias para que nosotros podamos disfrutar. Por eso recuerden que ahorita yo decía, ¿cómo disfrutas? ¿Cómo te diviertes en pareja? Que esa es la primera pregunta. Porque si tú te diviertes en pareja lavando el carro, no, esa es una cosa que es una cuestión de la casa. Si te diviertes con el bebé y paseando el bebé, no, va a llegar el momento en que ese bebé va a crecer y se va a ir de la casa. Entonces ya no va a haber disfrute, no. El disfrute tiene que ser con la pareja. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reinventarnos con la pareja como el primer día. De hecho, yo ahorita que te hablaba, Shirley, de las fases del amor, hablaba de una primera fase que dura un año, que es la fase hormonal. Luego hablaba de una segunda fase que dura tres años, que esa fase es una fase romántica. Y luego hablaba de una tercera fase que empieza a partir del cuarto año, pero que dura hasta los diez años. Es decir, a los diez años de estar una pareja junto, el amor ha disminuido un 80%. La pregunta es, ¿y cómo hacemos para que ese amor vuelva a estar otra vez en el 100%? Tenemos que comenzar nuevamente. En la primera fase. ¿Qué hacíamos? En la primera fase cuando teníamos una pareja, cuando conocimos la pareja, invitarla a cine, a comer, a salir al parque, darle besos. Es decir, tratar de otra vez estimular esa relación de pareja. Uno definitivamente tiene que vivir retrocediendo etapas para uno poder alimentar todo eso. Bueno, yo no sabía eso, doctor, pero es importante saberlo. Yo estaba en un grupo con unas amigas casualmente al que le llamábamos viernes de pareja. Escoliábamos un día a la semana para disfrutar solamente con la pareja, lo que uno normalmente no hace, caemos muchas parejas que no lo hacemos por nuestras largas jornadas de trabajo, llegamos cansados, entonces vivimos de la misma monotomía. Y de verdad que es un plan delicioso, doctor Fidel, hacer esto una vez a la semana, compartir con la pareja porque obviamente hay cosas que por los niños en la casa, personas que no viven solamente con sus hijos sino con sus papás, con sus suegros, no tienen ese espacio como que esa privacidad para decir, voy a pasar la rienda con mi pareja, voy a entablar una conversación con mi pareja, de nosotros dos. Entonces de verdad que es importante, doctor Fidel. Y hay otro punto que le quiero tocar en el tema de la sexualidad, que a mí me interesa muchísimo, el tema de las fantasías y los juguetes sexuales. ¿Nos ayuda a enriquecer nuestra vida sexual? Bueno, Shirley, lo primero que tendríamos que pensar en este momento es si ahorita cuando comenzamos a hablar yo decía que el sexo no está en los genitales sino que está en la mente, está en el cerebro. Recordemos cuando empezamos con esa pareja. La primera pregunta que tendríamos que hacerle entonces en este momento a las mujeres, a las parejas que nos están viendo es cuando conociste a tu pareja, fuiste a un motel, fuiste a una residencia, te hospedaste en un motel con tu pareja en este momento, bueno, ya la cuarentena está pasando y ya nuevamente abrieron los hoteles y todo eso. Exacto. La pregunta es ¿hace cuánto no vas? Sobre todo antes de la cuarentena no vas a una residencia, no vas a un motel con tu pareja. Es decir, lo que hacías de novio lo dejaste de hacer. ¿Por qué lo dejaste de hacer? Ah, no, porque es que ya tenemos un cuarto, ya tenemos una cama, ya tenemos una casa. Sí, pero es que ahí es donde hablábamos de la rutina, ahí es donde hablábamos de la monotonía. Entonces, si nosotros partimos que el sexo está en el cerebro y que la relación sexual empieza por el deseo, tenemos que fortalecer el deseo. Si Shirley en este momento se le ocurre pensar y empieza a desear que ella quiere un bolso, lo primero que pensaría es, bueno, quiero un bolso, ¿de qué color los quiero? ¿Será rojo? ¿Será amarillo? ¿Será verde? ¿Será que ese bolso quiero que sea grande, que sea pequeño? ¿Ese bolso quiero que sea un bolso de pronto casual o quiero que sea un bolso elegante? ¿Dónde quiero comprar ese bolso? ¿En el Centro Comercial Buenavista o de pronto en el Centro Comercial Viva o dónde? Es decir, Shirley empieza a fantasear con el bolso. Entonces, cuando nosotros diseñamos una ilusión de algo, nosotros creamos esa ilusión. Yo siempre he dicho que la vida es una ilusión. Uno decide cómo crearla y uno decide a quién incluye en esa ilusión y cómo disfruta esa ilusión. Si tú tienes una pareja, Shirley, y con esa pareja tú montas una ilusión, tú tienes que decir, bueno, yo voy a divertirme, yo voy a gozar, yo voy a disfrutar con esta persona. Hombre, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Puedo utilizar de pronto mi cerebro para pensar? Claro que sí. Ah, bueno, pero ya utilicé el cerebro y yo quisiera de pronto un día de esto con mi pareja disfrazarme, disfrazarme de secretaria, de enfermera, de médica, de policía. Bueno, listo. O sea, todas esas cosas que sean en complicidad con tu pareja y que te ayudan a disfrutarlo, bienvenidas sean lo que te saque de la rutina. Inclusive, si los juguetes sexuales empiezan a ser parte de esa fantasía y son en pareja, ¿cuál sería el problema? En este momento estamos en un momento muy importante de la historia donde ya las mujeres no son esas mujeres de antes que se cohibían, esas mujeres que se tragaban la lengua y que no podían decir nada porque el hombre de pronto entendía y malinterpretaba las cosas. Entonces, si una mujer antes disfrutaba, el hombre se escandalizaba, no, no. Si el hombre disfruta Shirley, la mujer tiene derecho a disfrutar. Si el hombre cuando está con su pareja disfruta la relación, disfruta los diferentes momentos que tiene una relación sexual, la mujer lo puede disfrutar también. ¿Por qué un plan de ir de pronto a un motel muy bonito y meterse en un jacuzzi, comprar una botellita de vino con dos copitas? ¿Por qué un plan de eso si a una mujer le gusta el hombre no la puede complacer o lo contrario? Es decir, la idea es diseñar, diseñar estrategias para que los dos entiendan que la vida íntima, la vida de pareja tiene que fortalecerse, que no puede caer como en esa rutina en la que no pasa nada nuevo sino trabajar. Tú decías ahorita algo importante y era ¿cómo hacemos en reuniones de pareja? Resulta que a veces uno sin darse cuenta copa más tiempo en el trabajo, copa más tiempo con los hijos, copa más tiempo haciendo otras actividades que las actividades en pareja. Todo Shirley tiene que ser equilibrado. Está demostrado que los médicos que solo se dedican a estar metidos en el hospital, en las clínicas y en su trabajo terminan separados. y así le sucede a cualquier tipo de profesional. Si tú te dedicas solamente a estar en los programas de televisión haciendo tus actividades profesionales, estás abandonando tu relación de pareja. Entonces, todo en la vida tiene que ser mesurado. Hay que darle un poquito de tiempo para los hijos, hay que darle un espacio de tiempo para la espiritualidad, hay que darle un espacio de tiempo para nuestro cuerpo físico, para ir al gimnasio, para hacer ejercicios, hay que darle un espacio de tiempo para nuestra parte académica. Es decir, cada uno de nuestros aspectos de la vida tenemos que tratar de fortalecerlo. Porque si no, Shirley, la vida va careciendo de valor y llega el momento en que esa olla de presión explota y esa olla de presión es nuestra relación de pareja porque nuestra pareja se da cuenta y dice, tiene tiempo para todo menos para mí. Y es cuando de pronto llega alguien rayando el oído empieza una infidelidad y la persona no estuvo pendiente de fortalecer su relación de pareja. Bueno, doctor, pero hay parejas que se aman y que están viviendo todo este tipo de situaciones por el trabajo, por la rutina, etc. ¿Es recomendable siempre ir a un sexólogo? Bueno, cuando una una relación de pareja y esa relación de pareja está funcionando bien, bueno, listo, no hay ningún problema. que esa relación de pareja está funcionando bien o esa relación de pareja está funcionando mal. Muchas veces nosotros creemos que la relación de pareja está funcionando bien y resulta que la relación de pareja de pronto no está funcionando bien y no está funcionando bien porque ni siquiera nos hemos dado cuenta. Sería la primera pregunta que nosotros tendríamos que hacernos. ¿Será que mi relación de pareja está funcionando bien? Porque si la relación de pareja funciona mal tenemos que decir vamos donde un psicólogo que sea especialista en terapia de pareja. Ahora, si tenemos adicional a eso una situación de tipo sexual tenemos que ir entonces donde un psicólogo especialista en terapia de pareja y tenemos que entonces ir donde un sexólogo. Entonces aquí ¿qué es importante? Nuevamente volvemos. Shirley, hacer una evaluación y en esa evaluación también es sencillo y para todas las mujeres que en este momento nos están viendo ¿cómo evalúo yo si una relación de pareja está funcionando bien o si la relación de pareja definitivamente se enfrió o está funcionando mal por medio del amor? En el lenguaje del amor tenemos varios aspectos que debemos tratar de evaluar. El primero ¿cómo están las palabras de afirmación? Si mi pareja solamente se dice a mí gritándome insultándome con groserías con molestia ¿esa relación está mal? Esas palabras de afirmación que deben ser positivas están siendo negativas. Segundo tiempo ¿cómo está el tiempo de esa persona conmigo? Tiempo de calidad y tiempo de cantidad es decir ¿cuánto tiempo pasa a la persona conmigo? cuando el desamor aparece lo primero que hace la persona es tratar de distanciarse no quiere estar con la persona no quiere estar ahí no quiere estar con la persona porque sabe que como esté más tiempo con la persona de pronto puede haber como más responsabilidad más obligación de estar entonces ¿qué hace una pareja cuando quiere dejar a otra? Se va distanciando distanciando además de ese tiempo de calidad algo importante es los detalles cuando una pareja quiere estar con otra se vuelve detallista está pendiente de darle detallitos de darle regalitos de darle cositas pero cuando la persona no quiere nada con esa persona la persona se va olvidando y se va distanciando en tiempo y en detalles actos de servicio cuando yo estoy con una pareja yo tengo que estar pendiente ¿qué necesita mi pareja? yo debo estar pendiente de cómo hago yo para ayudarla pero si mi pareja está necesitando algo y yo definitivamente me desentiendo y no le presto ningún tipo de atención yo definitivamente no tengo ningún acto de servicio con esa persona y por último el toque físico si yo con mi pareja no me doy un beso no me abrazo no me agarro la mano no duermo junto no me aprieto con esa persona mi relación de pareja está funcionando mal entonces si nos damos cuenta cuando nosotros evaluamos el lenguaje del amor en palabras de afirmación en tiempos de calidad en detalles en la parte del toque físico y en los actos de servicio nosotros podemos evaluar y decir mi relación de pareja funciona mal en ese momento yo debo decidir busco un psicólogo especialista en terapia de pareja ahora si yo además de a eso le sumo que mi relación sexual no está funcionando bien entonces yo tendría que buscar un psicólogo especialista en terapia de pareja y que además sea sexólogo doctor ese tema de que muchas parejas viven este tipo de situaciones y se aguantan y viven toda una vida así eso se veía anteriormente pero hoy día también se vive ¿por qué deciden vivir en una relación así? hay algo que es importante que lo entiendan muchas personas y es uno muchas parejas no se separan porque tiene uno de los dos tiene dependencia dependencia es dependo económicamente dependencia es esa persona es la que entre comillas me protege entonces yo me siento protegido o protegida cuando realmente no es así tercero tú recordarás que antes inclusive los papás casaban a las hijas y la hija tenía que quedarse con un marido toda la vida que no amaba pero simplemente ese hombre se volvía como el protector y como era el protector la mujer decía bueno este hombre es el que me cuida muchas veces la estabilidad que le está dando el hombre es el que hace que la mujer así no sienta amor así sienta que se le acabó el amor así sienta que inclusive ya su deseo sexual por esa persona no funciona lo tolera lo tolera peor muchas mujeres sobre todo caen en el ¿qué dirán? es que si yo me separo de esta persona ¿qué va a decir mi familia? es que si me separo de esta persona ¿qué van a decir mis amigas? que me quedé soltera que van a decir mis hijos que dejé a su papá no aquí llega el momento en que nosotros tenemos que tomar una decisión y volvemos a lo que decía ahorita si tenemos una pareja es para disfrutar para estar en compañía para que esa relación de pareja se fortalezca si el amor desapareció no tienes nada que hacer con esa persona no tienes nada que hacer con esa persona entonces aquí es importante que la mujer se reinvente cuando una mujer los que tenemos hijas sabemos que es así en la medida que una mujer estudia se profesionaliza trabaja tiene independencia la mujer es competente de decir este hombre no lo quiero o este hombre que me maltrata no lo quiero o este hombre que me entrata o me humilla no lo quiero es decir la mujer es capaz de decir yo sola si puedo hay un punto importante Shirley que tú hablabas ahorita y a propósito que estamos hablando del desamor y de la sexualidad y es la parte sexual en cuanto al bajo de su sexual muchas mujeres pueden tener bajo de su sexual porque su pareja anterior las maltrataba o porque la pareja que tienen actualmente las maltrata y las puede maltratar físicamente o psicológicamente entonces cuando una persona dice bueno ya yo no siento deseo por mi pareja ya yo no tengo ganas con mi pareja hay que evaluar cuáles podrían ser las causas pueden haber causas de tipo físico y aquí tenemos una disminución de las hormonas en las mujeres de pronto enfermedades como la diabetes hipertensión tiroides que pueden estar alteradas y que no se han normalizado podemos tener inclusive mujeres que les duele al tener relaciones sexuales y que esto puede ser porque de pronto tienen algún tipo de infeccióncitas esas situaciones físicas pueden hacer que de pronto la mujer diga no tengo deseo sexual pero también pueden haber causas de tipo psicológico esas mujeres que de pronto tienen estrés que tienen ansiedad que tienen depresión esas mujeres que de pronto como decía ahorita han tenido algún trauma con sus parejas anteriores o con la pareja de ahora y que eso le produce un bloqueo psicológico pero listo vamos a buscar la causa y vamos a buscar el tratamiento pero el síntoma cuál es yo lo decía ahorita la mujer deja de tener relaciones sexuales cuando la mujer deja de tener relaciones sexuales con su pareja la pregunta que se debe hacer es no tenemos relaciones porque yo no quiero porque mi pareja no quiere o porque los dos no queremos la forma de evaluar es con la frecuencia entonces aquí le preguntamos a todas las mujeres que nos están viendo cada cuánto tiene relaciones sexuales con tu pareja cada cuánto tienes una vida íntima con tu pareja cada cuánto te besas te abrazas cada cuánto tienes sexo con tu pareja esa es la pregunta si el sexo cada día se ha ido distanciando la relación está funcionando mal yo creo que muchas se estarán preguntando ¿hace cuánto? en realidad ¿hace cuánto le di un beso a mi pareja? ¿hace cuánto fue la última vez que estuve con mi pareja? doctor Fidel ¿puede en algún momento el actuar de nuestra pareja la conducta de nuestra pareja llegar a aceptarnos tanto emocionalmente hasta llegar al punto de deprimirnos? claro que sí Shirley uno de los problemas graves y para todas las mujeres que nos están viendo deben entenderlo es que muchas veces el hombre por su testosterona el hombre se torna agresivo se torna fuerte en cuanto al comportamiento esos gritos esos insultos lo que van a hacer es que la mujer se le baje su autoestima se le baje su dignidad porque el hombre empieza a hacer una cosa que es como se dice en el argón popular por debajear a la mujer tú no sirves para nada otra vez lo hiciste mal tú siempre eres igual tú no entiendes nada o el hombre cualquier cosa que hace la mujer él hace una risita hace una burla y esa burla a la mujer la hace sentir apenada entonces llega el momento en que la mujer no se atreve a hacer nada porque su pareja se burla de ella porque su pareja no la deja tomar decisiones porque cada decisión que la mujer toma el hombre le dice que estuvo mal le dice que la tomó mal entonces llega el momento en que la mujer sin darse cuenta su autoestima va disminuyendo tanto que la mujer no es capaz ni siquiera de buscar una relación sexual con el hombre porque inclusive hasta en eso siente que está fallando entonces la mujer se torna una mujer que trate de complacer al hombre complacerlo para que él sexualmente se sienta satisfecho y resulta que la gran mayoría de veces la mujer no se siente satisfecha recordemos que el ciclo sexual tiene una parte de deseo una parte de excitación y una parte de orgasmo el orgasmo es esa sensación rica que todos tenemos cuando tenemos una relación de pareja y que nos produce una serie de sensaciones en nuestro cuerpo el hombre es mucho más fácil de llegar al orgasmo la mujer no la mujer tiene que poco a poco estimular su zona de deseo para que la excitación vaya aumentando para que las hormonas vayan aumentando para que vaya existiendo lubricación vaginal y luego de esto se disparan esas hormonas en el cerebro junto a las hormonas que se disparan en el ovario para que la mujer se sienta bien volvemos nuevamente a preguntarle entonces a todas esas mujeres que nos están viendo cómo están sus orgasmos cómo está ese placer sexual que están teniendo con su pareja porque como ginecólogo y sexólogo a mi consulta me llegan muchas mujeres que me dicen doctor yo no sé lo que es un orgasmo muchas me dicen doctor yo tengo sexo con mi pareja pero la verdad es que yo ni me excito algunas me dicen doctor yo antes tenía orgasmo pero ya realmente no es decir la relación de deseo sexual versus orgasmo se va disminuyendo tanto que llega el momento que la mujer dice mejor yo ni pienso en eso entonces la mujer saca de su cerebro la parte sexual como para no sentirse mal y resulta que ese es el punto inicial para que la relación se acabe bueno doctor ya para ir redondeando vamos a darle recomendaciones a todas esas parejas que nos están viendo a todas esas personas que están ya entrando en esa etapa de desamor que hay que hacer todavía se puede recuperar la relación bueno aquí es importante nosotros entender qué es lo que vamos a hacer cuando aparece un desamor si aparece un desamor porque de pronto esa persona se murió porque de pronto esa persona nos dejó recordemos no podemos mendigar amor no podemos mendigar amor pero entonces pueden haber situaciones esa pareja nos dejó esa persona se consiguió otra otro esa persona se fue listo se acabó la relación por ese punto recordemos que empieza lo que se llama la etapa del duelo esa etapa del duelo es cuando perdemos esa pareja y nos quedamos solos en esa etapa empieza a haber claro empieza a haber un punto importante que es la negación la persona no acepta que la dejaron no acepta que la pareja se fue la persona empieza en un no rotundo pero luego de esto empieza una ira una molestia esa molestia la persona inclusive a veces contra Dios empieza Dios ¿por qué me pasó esto? ¿por qué a otras personas no le pasa? ¿por qué a mí me sucedió? pero luego de esta etapa de ira viene una etapa de negociación donde la persona empieza a mirar bueno realmente de pronto fue mejor de pronto era lo mejor que debía suceder y luego sigue otra etapa en la que la persona se deprime la persona se pone de pronto triste la persona no quiere trabajar se siente un poco incómoda pero luego viene la etapa final de ese de ese duelo y es la parte de aceptación que es cuando la persona dice bueno si se fue y se murió es porque Dios quiso si se fue con otra es porque Dios quiso si ya no está conmigo es porque realmente era lo mejor es decir empieza a haber una aceptación eso es en el caso de esa pérdida bruta porque la persona de pronto fallece o porque la persona se fue con otra persona pero cuando tenemos una pareja y empieza a haber desamor tenemos que mirar entonces varias cosas la primera ¿vale la pena luchar por esa relación? aquí la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿amamos a esa persona o no la amamos? ¿nos sentimos bien con esa persona o no nos sentimos? si no amamos a esa persona no hay nada que hacer y en eso tenemos que tener claridad con eso y aquí es importante una cosa si la mujer toma la decisión de decir no quiero más nada con esa persona tiene que cortar el cordón umbilical cuando como ginecólogo me toca atender un parto o una cesárea sacamos el bebé cortamos el cordón umbilical aquí la mujer tiene que cortarlo acabamos de ver hace unos días una pareja estaban separados de pronto hablaron conversaron fueron a una residencia en Barranquilla y el hombre asesinó a su pareja ¿qué pasó? simple y llanamente si la relación no funcionaba la mujer tenía que cortar el cordón umbilical y no lo cortó ahora hay una cosa que es importante cuando el desamor aparece o cuando todas estas situaciones pasan el tiempo cura todo y entonces a veces nos enseñan a que no podemos expresarnos no podemos llorar no podemos decirle a alguien y nos tenemos que tragar toda esa situación cuando eso no es cierto si una mujer es abandonada o un hombre es abandonado tiene todo el derecho de llorar tiene todo el derecho de expresarse tiene todo el derecho de mostrar su dolor porque eso va a ayudar a cicatrizar sus heridas eso va a ayudar realmente a mejorar todo nosotros siempre le estamos echando la culpa a las circunstancias o inclusive a nuestra pareja por eso lo primero que tenemos que pensar es ¿cómo estoy yo? muchas parejas llegan a consulta y me dicen doctor es que mi esposo tiene problemas de erección yo lo primero que le pregunto es cuando en la noche su esposo está durmiendo ¿tiene erecciones? sí entonces el problema no es físico el problema es psicológico aquí es igual si una mujer se siente bien tiene deseo ella está bien ella fantasea eróticamente el problema no es ella el problema es la relación que ella tiene o su pareja que no está haciendo lo adecuado entonces aquí lo primero que tendríamos que hacer y la recomendación para todas esas mujeres para todos esos hombres y para todas esas parejas que nos están viendo es hay que hacer una evaluación de cómo está mi relación de pareja cómo está la armonía en pareja qué pasa con el amor qué pasa con la comunicación qué pasa con el respeto y qué pasa con la parte sexual cómo está el lenguaje del amor en mi relación de pareja está funcionando bien las palabras de afirmación el tiempo de calidad los detalles el toque físico está funcionando bien que definitivamente esos actos de servicio que la persona tiene conmigo si son los adecuados ahora si yo hice esa evaluación y noto que mi relación de pareja no funciona bien debo buscar ayuda para eso existen psicólogos sexólogos especialistas en terapia de pareja como el doctor José Manuel González que va a mirar dónde está el problema ahora qué hacemos los ginecólogos sexólogos en el caso de la mujer hacemos una evaluación física y hormonal hacemos una ecografía miramos cómo está el útero cómo están los ovarios miramos cómo están sus genitales externos sus genitales internos hacemos un perfil hormonal y nos damos cuenta si la mujer está bien si la mujer está bien el problema no es físico el problema no es orgánico el problema no es hormonal el problema está aquí si el problema está aquí entonces evaluémoslo en conjunto con un psicólogo especialista en terapia de pareja para ver cómo está la relación de pareja excelente doctor doctor bueno queremos darle las gracias por toda esta orientación por toda esta información para todos nuestros televidentes que en las tardes se te ve quiero que le regale las redes sociales los números de teléfono para los que quieran consultar bueno lo importante es que entendamos que si tenemos una pareja es para vivir para disfrutar para soñar para tener una vida realmente cada día mejor en la medida que nosotros pensamos en que la vida es una ilusión y esa ilusión la fortalecemos la creamos y estamos con una persona nosotros vamos a poder crecer en todas mis redes sociales me pueden buscar como Fidel Plata Ginecólogo es más tenemos un video que hicimos contigo Shirley donde hablábamos de convivencia en pareja que pueden verlo todas esas personas que en este momento nos están viendo por el canal CTB 104 y que pueden buscarme en todas mis redes sociales para que vean ese video que es muy importante para la pareja convivencia en pareja ¿Cómo ha pasado Fidel en Facebook? Fidel Plata Ginecólogo también en el Instagram y en mi página de YouTube me pueden conseguir como Fidel Plata Ginecólogo y todas esas mujeres que necesiten una cita ginecológica me pueden escribir al 301-372-3372 es importante entender que debemos tener una sexualidad sana no pueden haber enfermedades no pueden haber problemas hormonales no pueden haber problemas porque si no la relación no funciona si tenemos un problema ese es un foquito rojo que se está prendiendo y que hay que solucionar bueno doctor Fidel le mandamos un fuerte abrazo y de verdad muchísimas gracias por toda esa información gracias a ti Shirley gracias a las tardes de CTB y estaremos aquí siempre para orientar a todas nuestras bellas mujeres para que cada día tengan una relación en pareja fortalecida claro que sí bueno ya lo saben televidentes de CTB Barranquilla váyanse de una vez a las redes sociales del doctor Fidel doctor Fidel Plata ginecóloga ahí van a encontrar muchísimos temas que yo sé que aportarán muchísimo a la vida de cada uno de ustedes y de inmediato los invito para que compartan este video para que otras parejas otras personas tengan la oportunidad de verlo entre y dele compartir les mando un abrazo gigante que Dios los bendiga a todos y que pasen un resto de tarde increíble nos vemos el viernes con otro tema de interés aquí en la tarde CTB en la tarde Gracias por ver el video.